Aquí hay algunas ideas sobre cómo planear estudiar francés en tres meses. 1. Establecer objetivos de aprendizaje. ¿Qué te gustaría lograr en tres meses? ¿Quieres aprender francés, básico o pasar a un nivel más avanzado? Una vez que conozca sus objetivos de aprendizaje, puede adaptar su plan de estudio en consecuencia. 2. Elija materiales de aprendizaje. Hay muchos recursos para aprender francés, incluidos libros, aplicaciones y cursos en línea. Elija los materiales de aprendizaje. Que sean adecuados para usted y utilícelos de manera constante. 3. Estudia todos los días. La mejor manera de aprender francés es estudiar todos los días. Tómese un tiempo todos los días para estudiar francés, aunque solo sea por 30 minutos. 4. Busque oportunidades para practicar. Cuantas más oportunidades tengas de practicar francés, más rápido lo aprenderás. Encuentre amigos que hablen francés, encuentre compañeros de idioma en línea. O vea películas o programas de televisión en francés. 5. Sea paciente. Aprender francés lleva tiempo, así que no te desanimes. Si no ves los resultados de inmediato, sigue practicando y eventualmente alcanzarás tu meta. A continuación se muestra un posible itinerario. Para estudiar francés en 3 meses. Mes 1. Estudia gramática y vocabulario básico. Comience aprendiendo el alfabeto francés y los saludos básicos. Luego aprende a hacer y comprender oraciones simples en francés. Mes 2. Mejorar las habilidades de lectura y escritura en francés. Mes 3. Comience leyendo un libro o artículo simple en francés y escriba oraciones simples en francés. A las que pueda responder. Luego aprende a leer y escribir textos más complejos en francés. Mes 3. Mejorar las habilidades de hablar y escuchar en francés. Practica expresarte en francés y comprender a los demás. Encuentre amigos que hablen francés. Encuentre compañeros de idioma en línea. O vea películas o programas de televisión en francés. Estas son solo sugerencias. Y puede adaptarlas a sus propias necesidades y preferencias. Lo más importante es estudiar y practicar constantemente.